Gato Negro Chulapo, chulo y guapo Madrileño y vacilón Como no Escupo con la chulería de un chotis Y el vacilón de la salsa La vergüenza la dejé con el corazón en casa Abran paso, what the fuck Que coño te pasa Nosotros somos de la baja La clase más alta La alta clase entre las ratas O cual pirata, mala pata A punta y mata Siete vidas como un gato Viviendo capo Me han quitado seis de ellas Pero no me alarmo Me suda la polla Soy el rey aunque no lleve puesta la corona This game Antes no quería fama Pero ahora sí la quiero Esa mierda mola Y con suerte traerá dinero Me sigo riendo de ellos Me la sudan esos mamahuevos Como un gato callejero Voy rulando el barrio En busca de alguna gata que me arañe un rato Aprendí de gatos viejos como mi hombre Mario De todo eso que nos sale en los telediarios Los gatos jazz Todos quieren Todos quieren Todos quieren ser ya gato jazz Más chulo que un 8, un gato sin plato, cierro los tratos luciendo zapatos Niños de barrio callados mirando conocen mi paso real como un parco Zorras en la acera, Marconi hasta Montera Droga en la catera, reyertas por clientela Yo sigo pensando, sigo contando, sigo causando miradas de infarto Todo está claro, pago ya y pacto, mido mi impacto contando con cuatro Soy mental, Madrid mi ciudad, la vida es más corta sin casa y sin pan Me vas a contar quien manda en Bien Dan, respiro metrallado por Talbatán No eres especial, niña, no vas a entrar sin tragar, tira Paga la coca y detrás, tira el disfraz, si vas a hablar, mira Soy un gato fresco, pienso en exceso, en el principio del cuento Cuento los defectos, leo los gestos, mi corobrero está abierto Fly como Sugar Ray, yo y Dani Gómez dos cojones Envidiáis, habláis, firmo talones en visones como Superfly Quiero tacones y atracones, putas que buscáis Las colas saís Ey, elegantes como Miles o Sinatra Estos gatos saben de qué hablan D-G-E-S-R ¿Sabes lo que hay? No, 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 no Gracias.